Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo Hola, terrícolas y Ami del 2021 Es enero del 2020 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020 Pero dice toro, esto es llanto por nada Y como en el anterior video me dejaste calvo Ahora, Ami del 2021, te reto a que te escribas en la frente feo En mayúscula y con marcador permanente Eres feo con F de foco fundido Ah, no es cierto, eres hermoso, Ami Hay que... pero sí Antes de comenzar, responde, mi amiguito Este año fue mucho mejor que el 2019 Dica chiqui, parfavar ¡Lo sabía! ¡Vía, vía! Este año iniciamos clases de... ¿Portugués? Oh, my God, lo dije, lo publiqué Oh, oh, mi Dios, se huyice y publiqué Nuestra meta este año es falar muy bien portugués Y crear un canal en portugués Obviamente ¿Lo lograste? ¡O fracasaste como siempre! ¡What! Estoy muy orgulloso de ti, amiciño Nuestro sueño turbo, mega frustrado Desde que existió Soy Luna Es aprender patinaje artístico Ahora sí, ¿lograste ser el rey de la pista? ¿O definitivamente ya te rendiste para toda la vida? ¡Espera! No digas nada Mejor, muéstrame tu mejor video patinando ¡Wow! Me quedé ¡Wow! Dijo el perro ¡Lo haces increíble! ¿Cómo te quedó el ojo, ambar? Mentira El año pasado no pudimos conocer ningún país nuevo Pero mi sexto sentido de madre Dice que este año conoceremos mínimo dos países nuevos ¿A cuáles fuiste? Chicaneámelos ¿Dije la palabra chicaneámelos? Posdata, espero que no estés bronceado Este 2020 queremos ser tiktokers profesionales Como Amara, qué linda Charly D'Amelio O Ami Rodríguez Jeje Yo sé que pudiste, así que muéstrame tu tiktok más famoso de este año Eso es una obra de arte Mejor amigo Ami, no sé cuántas canciones vas a sacar este año Pero sé que quieres seguir siendo cantante profesional en la ducha Obviamente cantas horrible Pero cuéntame, o mejor, cántamelas ¿Qué? ¿Qué? Las amo en mayúscula y con acento en la A ¡Bravé! Otra de nuestras metas es hacer una gira de shows por muchísimos países y muchísimas ciudades ¿A dónde fuiste? ¿Te divertiste? ¿Te desmayaste? ¿Fueron tres millones de personas? ¿Fueron dos personas? ¡Cuéntamelo todo! En nuestra imaginación tenemos la idea de hacer un team ¿Lo hiciste? Onel Pastel Yo sabía No tenemos un libro Ahora tenemos dos Pero cuando estés viendo esto Ya hicimos un tercer libro ¡Ay! ¿Jesús de Veracruz? Ya hemos hecho muchas cosas Pero no nos vamos a rendir hasta que tengamos un juguete o un juego de mesa No me hagas quedar mal a mí ¿Pudimos tener un juguete con nuestra carita feita o un juego de mesa? ¡Espera! ¡Muéstramelo! Eso está todo fantástico Sabía que no me ibas a quedar mal ¿Eh, pilluelo? Nunca hemos salido del país con toda mi familia Y esta es una de nuestras más grandes metas para este año ¿Pudimos? Yo creo que sí Mejor amigo Ami ¿Seguimos siendo felices? ¿Tenemos una foto con Taylor Swift? ¿Conoces a Billie Eilish? ¿Sigues enamorado? ¿Número uno? ¿Tienes el pelo pintado? ¿Probaste el brócoli? ¿Hiciste una nueva sección en el canal y le fue re que te mega bien? ¿Cuántos pokémones? Ahorita son 52 Muchas preguntas, pocas respuestas Yo soy Ami Rodríguez del 2020 Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán una salchicha podrida Dale muchos likes a este video Si ya quieren que el Ami del 2021 vea este video Y si no, también Like, 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 like Like Y seguirme en todas mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar como AmiRodríguez Con doble ceta al final En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Porque ahora soy TikToker Más o menos Y Spotify Igualmente les dejo todos los links En la cajita de abajo Hasta la próxima Terricolas y Ami del 2021 Y disculpen los errores Siempre trabajaremos para la diversión Llegó la hora de Nuestra parte favorita donde hablamos de números Y nos ponemos una meta que ojalá podamos cumplir En este momento, en este canal Somos 10.692.377 Terricolas de la March Ya somos 15 millones O todavía no lo hemos logrado Por las estafas de Mauricio No lo puedo creer Ese es mi campeón Venga, le doy una cachetadita a la buena suerte En Go AmiGo Somos 5.038.308 Terricolas Esta es la primera vez que le vamos a poner una meta a este canal Y ya somos 10 millones de Terricolas Geni Geniales en Go AmiGo Sabemos que es difícil y casi imposible en un año Pero siempre queremos cumplir todo lo que nos proponemos No te rindas Oh my Gami ¡Congratulaciones! Y en Juguetes vs Ami Somos 1.504.480 Terricolas Juguetones No tenemos una meta exacta para este Pero Ami ¡Sorpréndeme! Y por último Si ya tenemos el canal en portugués ¿Cómo se llama? ¿Y cuántos Terricolas son? ¡No te apases Ana Karen!